aquí aquí la señorita rubia por favor gracias las que tú tienes flipao araceli del canal 6 miguel jordan deportista no limpio pelotas quisiera hacerle una pregunta no como deportista sino como uno de los principales accionistas de google adelante es cierto que google favorita a sus programas a la hora de posicionarlos en el buscador eso es mentira me estás llamando mentirosa no es eso sólo digo que la información es falsa imposible entre en www.seo noticias punto es me registré y saqué valiosa información sobre el caso google seguridad saquen a esta señorita de la sala de prensa podréis expulsarme pero jamás podréis ocultar esta verdad